Bien amigos pues continuamos con los ejercicios de Haskell y en esta ocasión vamos a ver uno de los ejercicios que ustedes propusieron que es el de calcular un factorial de un número con Haskell así que les sigo animando que si tienen más propuestas de ejercicios las pongan en los comentarios para verlas en futuros vídeos resueltos como es este caso y bueno pues vamos a ver tengo aquí preparado tres formas de resolver este ejercicio con tres maneras diferentes y ya las tengo escritas para ahorrar tiempo entonces más bien se lo explico esto está en un archivo Haskell.hs perdón es tan sencillo como cargarlo poniendo dos puntos L de LOAD y Haskell.hs se compila está bien no tiene errores y les explico la primera y la segunda son recursivamente que es como normalmente se hace esta función en la mayoría de los lenguajes y es muy sencillo aquí tienen el patrón de la función el factorial 1 que es la primera función pues recibe uno entero devuelve uno entero y esto es así cuando el número que recibe se le llama n y el número que se devuelve pues si es cero se devuelve uno y si no se devuelve menos uno recursivamente así mismo se llama para multiplicar y ahí es como hace la recursión entiendo que si están viendo estos vídeos de Haskell saben lo que es una función recursiva y saben el algoritmo del cálculo factorial si no entiendes esto es porque quizás estás en un nivel más básico de programación y conviene primero que aprendas otros lenguajes pero bueno ahí tienes no es con ifs esta es la función con condicionales esta segunda hace lo mismo pero sin condicionales es con patrones que quiere decir esto que en lugar de preguntar los ifs directamente se ponen no para cuando el factorial el número que recibe es cero para cuando recibe un cero aquí tienen el formato de la función para cuando recibe un cero devuelve un uno y para cuando recibe cualquier otro número llamado n que no sea cero pues se llama a sí misma multiplicándose con menos uno y ahí va restando haciendo una multiplicación esto es lo lógico y estos dos es lo que todos los lenguajes hacen pero aquí viene la potencia de Haskell tercera definición con predefinidas usando la función product que viene propia del cálculo integrado que tiene Haskell multiplicamos todos los números por sí mismos desde el uno hasta el número en cuestión de esa manera recibe un entero y devuelve un entero recibe el número que tú quieres calcular su factorial y te devuelve el producto de todos los números del uno hasta sí mismo así que bueno vamos a comprobar si funciona si ponemos fat1 de 5 que es 120 me da 120 si invoco la función número 2 pasando un 5 me da 120 y si invoco la función número 3 pasando un 5 me da 120 pero viene ahora esto si yo aquí hago a las 7000 uy perdón fat1 de 300 tienen todo ese número y si llamo a la 3 aunque no parezca que lo quería decir pero lo hace más rápido tarda menos tiempo en ejecutarlo bueno pues espero que te haya gustado este vídeo así que puedes darle a like compartirlo y comentarnos si tienes alguna sugerencia para el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!